¡Ahora sigue! Ok, iniciamos con la competencia absoluta, Tatami 1, compite Estadio Realita versus Enrioku, Tatami 2, compite Tanguyi versus Hiroshima, prepararse para la premiación, categoría 60 kilos, Lucas Rojas, Ángel Valenzuela, Ignacio Madaiga, Cristian Vargas, prepararse para la premiación. En 12 minutos, una vez finalizado el último combate del Tatami 4, iniciaremos la categoría Novicios. PDI de Fujiyama, Tatami 3, PDI a Enrioku, Tatami 4, categorías Novicios, equipo. ¡Apagado! 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 Acercarse de la zona de premiación Paulina Rebelledo, Antonia Quesada, Crismari Ortega, Catalina Sánchez Jimena Donoso, Onyx Sifuentes, Catiusca Fernández, Belén Zapata Martín Pineda, Diego Matius, Benjamín Cabello, Jaime Rojas Lucas Rojas, Ángel Valenzuela, Ignacio Madaiga, Cristian Vargas César Rosas, Sebastián Eger, Néstor Campos, Carlos Chávez Hermo Hernández, Matías Saldías, Miguel Acenjo, Martín Ramos Acercarse a la zona de premiación Premiación categoría 48 kilos Subir al pollo de tercer lugar Javiera Mercado de Hiroshima Y Anaí Canales de Yabarachi Segundo lugar, Valentina Alcamerano, Marcelo Isma Y campeón de la categoría Y campeón de la categoría Alejandro Fernández Judo Taka Wamo Más, 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 Más Más, 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 Más Ignacio Judo Taka Wamo Gracias. 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 Y Ignacio Marallana, 19. Segundo lugar, Ángel Valenzuela, Justiama. Y campeón de la categoría, Lucas Rojas, Marcelo Ismael. ¡Vamos! 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 Y de Zapata. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Seguirán todos los terceros lugares, Catalina Sánchez, Escuela de Carabinero, Crismari Ortega, Escuela de Destinaciones Policiales. Seguirán todos los terceros lugares, Antonio Sánchez, Escuela de Carabinero. ¡Gracias! 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 La categoría 66 kilos. Tercero lugar. Jaime Rojas, Escuelo Carabinero. Y Lentanis Pavelio, Universidad Católica. Segundo lugar. Diego Marius Dudo Atalio. Y también con la categoría, Martín Pineda, Universidad Católica. Listo. El pique de Carabinero. P.I.B. Fujiyama. Azul. El pique de Carabinero. El pique de Carabinero. Versus Serrioku. La categoría, Mauricio. La categoría, Mauricio. P.I.B. El pique de Carabinero. Oye. Pablo. 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 Pablo, puede ser de la reglazada. Oye. ¡Viva! 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 Proviación categoría de 63 kilos. Terceros lugares, Belén Zapata de Yamacheta, Nato Maraja. y Camila Fernández, Escuela de Destinación de Policiales. Segundo lugar, Oli Sufuentes, 68. Y campeón de la categoría, Simona Donoso, Escuela de Destinación de Policiales. Prepararse para la premiación, la categoría 81 de 90 kilos. Carlos Chávez, presentarse a premiación. ¡Premiación categoría 73 kilos! Terceros lugares, Nicolás Chical, de Gino Cansei, Santiago. Y Garay Gari Ábalos, de Ginado. Segundo lugar, Alejandro Escobar Zenrioco. Y campeón de la categoría, Franco Cruz, de la Escuela de Suboficiales del Ejército. ¡Gracias! 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 y Néstor Campos, Universidad Católica. Seguir al Podio, Carlos Chávez y Néstor Campos de la Universidad Católica. Segundo lugar, Sebastián Ejes, de Sensei Parra. Y campeón de la categoría, César Rosas, Escuela de Investigaciones Policiales. ¡Gracias! 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 Matías Saldías, de Tanguy Puyi, presentarse a premiación. ¡Gracias! 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 Segundo lugar, Martín Ramos, Escuela de Investigaciones Policiales, y Miguel Asenjo, de Gino Cansei, Santiago. Segundo lugar, Matías Saldías, Juan Gipulli, y campeón de la categoría, Hermo Hernández Hiroshima. Se prepara Tatami, tres y cuatro, para iniciar la competencia por equipos, Mauricio. Por primer equipo, Tatami, uno. Técnicos, avanza de control, por favor. Resultado Tatami, dos. Panguipulli, cuatro victorias, y le estima dos victorias, ganador Panguipulli. ¡Harrí, ohh! ¡Harrí, borí! ¡Harrí, arrí! ¡Harrí, arrí! ¡Gracias! 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 Porque los desempates se envolven el escuadre. ¡Gracias, señor! Rojo, que le pasen una chucha roja. Tatami 2, Carabineros Arica presentarse con Yodoki Blanco Carabineros Arica, Tatami 2 resultado Tatami 3 Tatami 3 Tatami 3 ¡Vamos! Se prepara a Catani dos. Tanji Puzzi, un juguete blanco, un juguete azul. ¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Fue! 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 ¡Gracias! 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 formar equipos formar equipos Takami 4 pasar adelante por favor Fujiyama PDI formar equipos se me recuerda que en la competencia por equipos, el primero que logra una desigualdad gana, no se compiten todos los contatos Takami 4 resultados PDI A, 4 victorias Enrioto, una victoria, ganador PDI A Takami 3, compite resultados PDI B, 4 victorias Fujiyama, 0 victorias, ganador PDI B Me recuerda al público de no sacar fotos con flash, por favor Takami 3, compiten Mike Garland Yueki Blanco Escuela de Carabineros Yueki Azul Takami 4, compiten Estado Israelita vs. Universidad Católica Houston Yueki De Miseras Amén Luz E Continuar ¡Use! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos! Resultado hasta acá, número uno. Marcelo Chiru, cero victorias. Marcelo Ichmann, cuatro victorias. Ganador, Marcelo Ichmann. ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Gracias! Otros bardzo po collaborated Pangi tres victorias Nuñoga tres victorias ¡Gracias, Camila! Alecho直接 ganó ¡Gracias, Camila! ¡Gracias, Camila! ¡Gracias, Camila! ¡Vamos! 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 Técnico hasta acá en 4, a mesa de control, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Son en tatami 1. Compiten. Senryoku de Yolanko, Chiru de Yolki Azul, tatami 1. Son en tatami 1. Compiten. Pintana, Yolki Blanco, Itzman, Yolki Azul, tatami 2. Pintana, Yolki Blanco, Itzman, Yolki Azul. Pintana, Yolki Blanco, Itzman, Yolki Blanco, Itzman. ¡Vamos! 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 Delegado de Minera Escondida, en mesa de control. Delegado de Minera Escondida, en mesa de control. ¡Aplausos! 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 ¡Listo! 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 ¡Listo ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Gracias! 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 En 2004 se realizará la definición por el bronce. Escuela de Carabineros versus Universidad Católica en Tatami 4. Conpetencia Equipo de Medicios. ¡Gracias! 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 ¡Nos hemos alejado! ¿O случае para que os deiko attendímos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡나 es de mmm! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Z 의dad! ¡Adiós ziláné premi nót sprenyenek sinén! ¡Nos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esperamos el llamado! ¡Tatá Yazaaaa! Escuela de Carabineros ¡Pasar al Tatáय surveys! Universidad Católica ¡Presentarse lo que sea! Cinta roja Cinta blanca Escuela de Carabineros ¡Gracias! 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 ¡Use! 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 ¡Gracias! 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 Resultado hasta el camino número 3 PBI B, 4 victorias Maygarden, 1 victoria ganador PBI B PBI B, 4 victoria ganador PBI B, 4 victoria ganador PBI B, 4 victoria ganador Maygarden en cinta azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Formar Equipos Panami 2. Resultados finales. Categoría Equipos Absoluta. Marcelo Hichmann, 4 victorias. Fragipulli, 2 victorias. Ganador y campeón de la categoría Copa Carabineros. Equipos Absoluta, 20-23. Marcelo Hichmann. Resultados finales. 4. Escuela de Carabineros, 4 victorias. Católica, 2 victorias. Ganador de Escuela de Carabineros. ¡Gracias! 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 ¡Bien! Primer equipo de Santatami, número 4, final. Copa, Carabineros, Equipo, Noticias. PDI B, Cinta Blanca. PDI A, Cinta Azul. ¡Bien! 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 Compite PDI B, cincuenta y siete kilos. Milen Carrasco 73 kilos Miguel Aracena 70 kilos, Carlos Muñoz 90 kilos, Martín Ramos 70, más 70 kilos Dana Araya y Claudio Figueroa más 90 kilos PDI A, Crismario Ortega Javier Hernández Jimea Donoso César Rosas Daniel Apardo y Gonzalo Galás Jimea Donoso Jimea Donoso Cinco. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Resultados. Estadio Israelita, dos victorias, Mike Garden, cuatro victorias, ganador Mike Garden. ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos, Ramos! Llegó un teléfono extraviado a la mesa de control. Si hay alguien, por favor, venga a buscarlo y desbloquearlo. Se encontró un teléfono que está en mesa de control. ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!